El sabor que contiene el pack de sabor. Soy Hugo, Hugo Cortel, y hoy mi amigo, diseñador de contenido Hola, os vamos a conducir, os vamos a presentar algo del diseño que hemos hecho para la cultura, la fe y todo, y las novedades de eventos y decisiones. Una región tan dinámica y bien documentada como Iberia, ya estábamos a tope o incluso desbordados de contenido posible. Y hemos tenido que hacer algunas selecciones difíciles de lo que debería funcionar mejor en el contexto de Crusader Kings 3. Aún así hemos llenado Fate of Iberia con sabor por todas partes, desde historias de hadas, cuentos de hadas, susurrados en una hoguera, hasta los grandes proyectos de sacerdotes y reyes. En Fate of Iberia puedes encontrarte la estadea, el mito gallego que iba vagando por ahí, los legendarios ladrones garduña, los grandes herreros de Toledo, vikingos hacedores de queso y polímatas andaluces soñando con volar. Qué chulo, ¿eh? Para Fate of Iberia hemos secuestrado diseñadores de contenido talentosos por toda nuestra organización para ayudarnos a llenar Iberia de sabor histórico, así que difícilmente va a haber algo que no haya conseguido algo de cariño. Un objeto mitológico, cuchillo jamonero. Vale, chicos, cultura y fe. Las culturas ibéricas ya están en bastante buen lugar gracias al reward cultural que hubo con Royal Court. Pero ahora hemos revisitado un poco algunas tradiciones para hacerlas más interesantes. Si tienes la expansión de Royal Court podrás hacer algunas culturas híbridas bastante interesantes. Por ejemplo, los nórdicos sefardís o los castellanos bereberes. Qué chulo, ¿eh, tío? La garduña no la conozco, ahora investigaré qué es o si alguien puede explicar qué es porque yo no conozco qué es la garduña. También puede ser una buena forma de meterse dentro de la contienda desde fuera. Entre otras adiciones, ahora vais a ver cómo los castellanos ahora son guerreros de juegos de mesa y podrán desafiar a otros a una gran partida de ajedrez. ¡Qué guapo! Aquí lo tenemos. Todos los personajes castellanos ganan más 2 de marcial, menos 2 de destreza y más 10 de velocidad de movimiento. Dice, los comandantes van a ganar con más probabilidad rasgos de comandantes. Puedes desafiar a otros personajes a juegos de mesa. Y puede... May wager a personality health county in board games. Vale, parece que puedes acabar ganando un condado a través de un juego de mesa. Esto creo que pasó históricamente. Después una sorpresa en este diario de desarrollo grande, tío. En este juego literal... O sea, en este... O sea, creo que es histórico que los reyes, condes y tal se jugaban territorio en partidas. O sea, me suena un montón. El reino de los castillos, por supuesto. Relacionado con la fe, tenemos una nueva mecánica de cabeza de la fe común que añadirá dinamismo al panorama fracturado religioso ibérico. Pero hablaremos de esto más profundamente en un diario de desarrollo futuro. Vale, pues es lo que había hablado mucha gente. Que el nuevo cabeza... Que parece que ahora las cabezas de la fe van a ser líderes de distintas religiones. En vez de una única. ¿Te imaginas lo del ajedrez sea un minijuego y juegas al ajedrez de verdad? A ver, yo creo que va a ser literalmente el sistema de duelos pero un poco adaptado. ¿Duque Rodrigo Diegues de Castilla es el Cid? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Sí, lo que se jugaba en territorio yo creo que es histórico. Que se jugaban algunos nobles que se jugaban en territorio en juegos de mesa y tal. Va a haber eventos para los musulmanes, los cristianos y los paganos. Pero nuestra mayor adición es la fe mozárabe. Te van a animar a una alternativa histórica bastante dramática con decisiones nuevas explorando las profundas raíces visigodas de la fe ibérica. Intenta tomar control de Toledo si juegas como un cristiano mozárabe. Te puede permitirte convertirte a un nuevo consejo de la iglesia reflejando el de 711. Pero esto también puede que acepte a la contienda. ¿Cómo de afectada se verá tu país por los debates viciados que se irán en este concilio? Habrá nuevas decisiones también disponibles para los mozárabes incluyendo el último premio la restauración del reino de Toledo. Vale, aquí hay gente haciendo ese ya tremendas... Bueno, agitando la... la muñeca, chicos. O sea, esto hay gente que le va a flipar muchísimo, ¿eh? El de 13 sale el 31 de mayo. Vale, aquí estamos viendo el mozárabismo. Tienen comunión, es decir, que piden indulgencias del cabeza de la fe. Tienen rito y adaptativos, ¿no? Adaptativo creo que es nuevo. Más 100% de resistencia a la conversión. Los baseados infieles tienen menos ganas de unirse a facciones populistas o de independencia. Ganan opinión del cabeza de la fe y de distintos cabezas de la fe de otra religión, etc. Vemos que el cabeza de la fe es el papa, ¿no? Aunque no es el catolicismo estándar. Eso está muy guapo, ¿eh? Lleguemos al sitio santo de Toledo. Tienen tres sitios santos, ¿no? Que deben ser Córdoba, entiendo, Toledo y Santiago. Entiendo, ¿no? Me he quedado sin Kleenex. Y parece que cuando lo controla un mozárabe ganamos más destreza por nivel de devoción y efectividad de los caballeros. Los mozárabes los utilizamos para destituir el reino misígodo y luego a la hoguera con todos ellos. Toledo juega un lugar central en la fe mozárabe. Paganismo vasco, ¿eh? Paganismo vasco es otra de las nuevas fes. Es una creencia sincrética con elementos paganos y cristianos y es el vestigio de la Europa occidental de fe pagana más prominente encasquetado en los Pirineos. Entre los gobernantes es una religión muerta al principio de la partida, pero las tradiciones persisten suficientemente entre la gente común y un gobernante oportunista podría encontrar una razón para ser el campeón de la fe de los pueblos vascos y volver a traerla a la prominencia. Vale, o sea que esta fe está muerta al principio de la partida pero la puede restaurar seguro que hay algún logro o algo relacionado con esto. Identidad comunal sincretismo cristiano usar los artefactos cristianos y beneficiarse del todo con ellos compasionados virtud sadista es es problema va a ser mi partida full vasco era zaharrak no sé qué significa era zaharrak pero está muy guapa con esto vamos a jugar cien por cien y esto de reductos cetónicos no sé qué es sinceramente cetonic reducts si hay alguna ventaja en montaña o algo así el arte está guapísimo como un águila en una montaña Santiago y Cierra España la gran mezquita de Córdoba chavales qué guapo tío qué guapo tío qué guapo sí señor tío vale para los monumentos y los edicios murallas de Toledo y algunos que quizá no te esperes hemos comenzado a explorar maravillas naturales y sitios provenientes así que vas a encontrar la roca de Gibraltar también bueno bueno que esté el peñón de Gibraltar que esté el peñón de Gibraltar chicos da lugar a debate supongo que está bien ¿no? Ibría realmente tiene una historia rica y no está tan llena de esplendor pasado de ruinas de esplendor pasado como Mesopotamia o Roma pero hay algunos monumentos visigodos y romanos así que nos hemos centrado en otras cosas que se construyeron durante la edad media y algunos de estos los vais a poder hacer vosotros una vez haya comenzado la partida eso está chulo tío las monedas de Toledo se refirían a Alcázar ¿Alcázar de qué época es? pensé que era más moderno el Alcázar aunque tiene sentido que sea antiguo ¿no? porque Toledo era full ciudad defensiva en plan edificada sobre una montaña Farum Brigantium está el faro de de Galicia tío uno de impuesto está guap está guapardo y tiene su propio modelo se asedió mucho en la edad media incluso un rey murió en uno de esos sitios Alfonso XI entonces está brutal que metan el peñón ya la verdad que me he reído un poco por el meme tío de Gibraltar pero me parece bien que lo metan el faro de Hércules ahí está tiene su propio texto de sabor y tal dice en plan el antiguo faro se dice que estaba basado en su hermano de Alejandra su hermana de Alejandría faro supongo que es femenino en inglés ha guiado a los navegantes durante muchos siglos y sigue siendo importante para el comercio costal galaico algunos dice que se puede ver incluso la costa verde irlandesa desde lo alto de esta torre solitaria que chulo se salía en el imperador creo que no eh Cid creo que lo construías tú la torre de Hércules nuevos artefactos por supuesto entre ellos las famosas campanas de Santiago o en 1066 el derretido y forjado de nuevo los acuamánides de la corte musulmana de Toledo históricamente se convirtieron en lámparas de la mezquita así que eso hubiera sido difícil de representar nuestras cortes en 3D así que hemos ido con los acuamaniles en vez de eso ¿qué es un acuamanile? aguamaniles no sé lo que es un aguamanile chicos voy a tener que buscarlo ahora también encontraréis esferas armillares conchas de escalope o algo así conchas de Vieira en la senda del peregrino ¿cómo se llama? en el camino de Santiago ¿no? qué guapo tío tío molaría que te lleves cositas de estas cuando hagas cuando hagas el peregrino hacia Santiago este este cuesta 7 euros chicos puedes conseguir también piezas de ajedrez o sea tablas de ajedrez coronas de votos visigodas y muchos otros si tienes la expansión de Royal Court muchos de estos objetos impresionantes que que nuestro equipo de arte se ha currado se mostrarán en tu corte y aquí lo tenemos ¿no? las campanas de Santiago qué guapo tío si es como el DNC que siempre quisimos tener del Cruiser Kings 3 en España bueno nos van a presentar un poco los dos nuevos legados dinásticos que son Metropolitano y Coteri expresando los temas de las florencientes ciudades y de las dinastías interrelacionadas gobernadas por la intriga que son aptas para la Iberia medieval con el legado de Coteri puedes ganar distintos beneficios relacionados con tu dinastía y sus miembros y esto es útil para la diplomacia y para la intriga el rasgo de casa confiable nos da un 10% de las heredas de nuestros consejeros mientras que el último rasgo de este legado que se llama raíces pragmáticas permitirá que la interacción de desheredar esté disponible para todos los miembros de la dinastía ¿qué utilidad tiene eso? ¿Tracción que Golden Century existió? ¿qué tiene que ver? el legado metropolitano te ayudará con el desarrollo la construcción y el prestigio desbloqueándote una decisión única que se llama expandir ciudades y nos va y te va a dar alguna motivación extra para construir nuevas ciudades en tu reino el rasgo de educación republicana te introducirá el rasgo de Town Maven esto lo use por experto en la ciudad y los miembros dinásticos que lo reciban si son educados en un condado con lo recibirán si son educados en un condado con alto desarrollo metropolitano es un gran camino si prefieres jugar hacia arriba construir un reino fuerte económicamente lo único que no me gusta del de metropolitano el de el de Cotterri me gusta para Iberia me parece que encaja buenas canaleta el de Cotterri me parece que encaja en Iberia pero el de metropolitano me gustaría que lo introdujeran para todos los para el juego en general sabéis y este camino tiene pinta que solo va a estar disponible para los para los Iberos estos dos porque son exclusivos del DLC obviamente pero me gustaría que ambos fueran como bueno sobre todo el de metropolitano me gustaría que estuviera disponible para todo el mundo está muy guapo cuesta 7 euros y la cantidad de cosas que trae es una locura bueno vamos con Hugo que nos va a hablar de decisiones y eventos Efecto of Iberia contiene una multitud de eventos y decisiones que van desde eventos relacionados con la contienda hasta eventos que te van a romper tus planes con eventos también de sabor diseñados para enriquecer la experiencia con ocurrencias cómicas clásicas de Paradox y referencias a curiosidades regionales si cuesta 7 euros ah pero está brutal está brutal chicos hay muchísimo hype por esto eventos de la contienda como ya hemos mencionado los eventos de la contienda añadirán un poco de caos a la ecuación en general presentando muchas oportunidades temáticas en torno a la fase que estemos en este momento y para aquellos estrategas astutos que conviertan un desastre en una ventaja durante el gran conflicto los eventos de la contienda son exclusivos para personajes que tomen parte en la contienda no les voy a echar un vistazo porque sinceramente los vamos a ver mil veces cuando juguemos al DLC vamos a ver mil veces estos eventos así que no les voy a prestar especial atención ¿vale? el vikingo está muy guay tío el vikingo está muy guay vale también hemos introducido una variedad de eventos más pequeños relacionados con el sabor para ayudar a atraer a la península ibérica vida y crear un un amplio abanico de contenido para los jugadores que vayan a experimentar la región muchos de estos eventos están inspirados por sucesos que se conocen que hubo en la región mientras que otros son eventos clásicos de Crusader Kings con sabor mediterráneo por ejemplo una historia sobre terroríficas piedras de trueno o el mito de no puede ser el mito de unos cristianos mafiosos legendarios o a un evento de una siesta pacífica acaban de introducir las siestas en Crusader Kings 3 acaban de introducir las siestas en Crusader Kings 3 puedes asegurarte que habrá un montón de eventos ridículos eventos de acción y eventos fascinantes en Iberia quiero recordar que está está dentro de la Royal Edition está dentro de la Royal Edition sí que sí 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 evento de horchata tío no puede ser en Valencia tío no puede ser no puede ser tío no puede ser tío esto es horchata no puede ser tío qué locura tío comizadores de Sakaliba esta imagen representa un evento en el cual unos esclavos que se han escapado les deja repoblar tus tierras incluso pueden acabar convirtiéndose en los alcaldes de una ciudad si quieres y la escuela de traductores de Mallorca no es el mejor de la historia literal aparte de nuevos eventos Fate of Iberia también introduce decisiones únicas que pueden ser tomadas durante la duración de la contienda en fases específicas vamos a echar un vistazo a dos de ellas judíos judíos en el DLC nada este DLC es tíos o sea yo creo que es el DLC que más hipeado he estado yo de Paradox en muchísimos años hemos visto un montón de de comentarios y peticiones en los diarios de desarrollo anteriores de no ignorar los logros judíos durante el periodo en Fate of Iberia una de las decisiones nos permite aprovecharnos de estos logros permitiéndonos ser los patrones de una era dorada de ciencia mira no sé qué pediría esto exactamente pero como que financias las ciencias judías y consigues una era dorada durante 120 años guapita 315 es un poco caro con el patrocinador recibirás bonificadores bastante interesantes aunque todos en la contienda recibirán alguna versión más débiles de ellos porque están presentes como en la región durante la edad la edad dorada por supuesto esta decisión también tendrá es algo más que simplemente unos modificadores relacionados con un botón patronizar es que no sé no me se habla la palabra patronizar o sea ser el patrocinador de esta era dorada te llevará a uno de estos de tres eventos aleatorios que te proveerán de una oportunidad para reclutar eruditos con mucho talento y miembros de la comunidad científica ahora para vamos a una decisión más estándar en un estilo más parecido a Crusader Kings 3 hemos añadido varias decisiones para formar títulos y ganar control sobre las tierras por ejemplo la decisión de el pie de playa sería algo así ibérico que anima a los poderes extranjeros a intentar hacerse con una pieza de la metafórica tarta ibérica dejándoles meterse dentro de la contienda desde fuera aunque esto puede ser una gran inversión militar mecenas gracias gracias no me salía ninguna palabra vale esperamos el contenido mostrado en este diario desarrollos os tengan muy hippeados por el pack de sabor que está de camino y tengo ganas de hablar de vuestros de vuestros comentarios guapísimo chavales espectacular 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 ahora vamos a ver el del 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 brutal brutal lo que se viene chicos lo que se viene chicos o sea que locura tío que locura dejadme unos segundos que voy a tuitear un par de cosas cosas